Muy buenas, SpeeCuber. En esta ocasión te voy a enseñar cómo aprovechar al máximo la inspección antes de iniciar una SOF. En el canal tenemos un video de cómo resolver la cruz en un segundo. Te recomendamos que pases a verlo antes de ver este video, ya que para aprovechar al máximo la inspección es necesario tener conocimientos previos. Es necesario que cuando recién estés comenzando, no te rijas por los 15 segundos de inspección que te dan en una competencia, sino que puedes pasarte y puedes ser libre del tiempo que tú quieres inspeccionar, para que no te presiones tanto y así aprender a aprovechar al máximo tu inspección. Bien, no es necesario que te rijas por los 15 segundos que te dan en una competencia. Te recomiendo que practiques en tu casa con más tiempo de inspección, el tiempo que tú quieras. Para empezar, quiero decirles que no es obligatorio que te rijas por los 15 segundos de inspección que te da la WCA en una competencia oficial. Te recomiendo que practiques en tu casa con el tiempo que sea necesario para que no tengas presión. El primer consejo que te voy a dar es que crees un algoritmo imaginario para poder resolver la cruz. ¿Cómo hacer eso? Ubicas primero las cuatro aristas de tu cruz. Si eres neutral, puedes hacerlo desde cualquier color, pero en esta ocasión vamos a hacerlo desde la cara blanca. Primero ubicaré las cuatro aristas de mi cruz blanca. Acá tengo una, tengo otra, otra, esas son las tres y la última está aquí. Entonces, entonces son estas cuatro. Lo que yo puedo hacer aquí es, en mi mente, crear el algoritmo. Una vez que tengamos el algoritmo memorizado, ya estamos listos para poder pasar a la ejecución. Eso es para que no estemos improvisando en medio de la armada. Poniendo un ejemplo más claro, en este cubo yo voy a tener un algoritmo ya memorizado para hacer mi cruz. Y en este otro cubo voy a tener un algoritmo a medias. Lo importante es que creen ese algoritmo imaginario, para que sepan qué movimientos hacer. Aquí, una vez que hayamos ubicado las cuatro aristas de la cruz, en nuestra mente tenemos que crear un algoritmo para poder resolverlas. No importa el tiempo que nos tome crear el algoritmo. Al principio es normal que nos demoremos un minuto, un minuto y medio. No es necesario que te demores 15 segundos como en los torneos oficiales. Entonces, mientras tú vayas practicando esta técnica, vas a mejorar tu tiempo y vas a llegar a los 15 segundos o menos de la inspección. Entonces, veamos. Esta pieza podemos bajarla. Todo eso lo hacemos en nuestra mente. Entonces, vamos a bajar esto. Para mí, esta ya está aquí abajo y esta también está aquí. Entonces, yo cuando baje esta, esta pieza va a quedar aquí. Luego, esto voy a poder girarla aquí. Y así, yo me voy a ir creando un algoritmo. Aquí tenemos una inspección profunda. En este caso, vamos a utilizar una inspección que no es profunda. Y solo vamos a ubicar dos piezas, dos aristas de la cruz. Que es lo que normalmente las personas que están iniciando en el mundo del speakcubing hacen. Entonces, en mi mente yo estoy pensando en bajar esta pieza y luego en esta pieza. Yo no pienso en lo que pueda pasar después. Eso hace de que tenga que improvisar después. No sé dónde han quedado las piezas, entonces tengo que ver. ¿Dónde estaba la otra pieza? Aquí. Entonces, en medio de la armada recién me doy cuenta de dónde está la otra pieza. Y ahí pierdo bastante tiempo. Por otro lado, en la inspección profunda ya tenemos creado nuestro algoritmo. Entonces toca ejecutarlo. Es mucho más automático. Y cuando tengas la suficiente práctica, lo vas a poder hacer hasta sin ver. Y vas a poder inspeccionar en 10 segundos, 5 segundos a veces. Si siguen practicando este método. Bien, consejo número 2. Después del algoritmo ya creado, cuando ustedes perfeccionen ese consejo, vamos a inspeccionar el primer par. Es decir, en el consejo anterior yo les comentaba que tenían que ubicar las 4 aristas de la cruz. Eso nos toma alrededor de 2 segundos, 4 segundos cuando ya tenemos experiencia. Pero, ¿qué hay de los otros segundos? De los otros 10 segundos que tenemos para inspeccionar. Nos queda mucho tiempo todavía, entonces tenemos que aprovecharlo al máximo. En esos 10 segundos podemos aprovechar para poder ver nuestro primer par. Ahora mismo te voy a dar unos ejemplos de cómo yo miro el primer par. Bien, aquí tenemos una cruz muy fácil. Yo les recomiendo de que hagan movimientos con pocas capas. Es decir, yo tengo aquí, por ejemplo, la cruz en la capa de abajo. Entonces solo voy a trabajar con la capa de abajo y con la capa derecha. Aquí está mi arista para ponerla, ¿verdad? Entonces, como voy a trabajar solo con dos capas, tengo que ver cuáles son las piezas que no se mueven. Por ejemplo, yo giro esto y estas dos piezas no se mueven. Si yo muevo la capa derecha, estas dos aristas tampoco se mueven. Esta arista y la esquina no se mueven. Entonces, yo sé de que cuando termine mi cruz, estas dos piezas van a seguir aquí. Entonces ya tengo inspeccionado mi primer par. Nosotros al principio ya ubicamos las cuatro aristas de la cruz, pero si nos tomamos estos 10 segundos restantes para poder inspeccionar las otras dos piezas, o sea, el primer par, vamos a poder aprovechar nuestra cruz, nuestra inspección al máximo. Terminamos la cruz. Estas dos piezas no se movieron. Entonces puedo ejecutarlos seguido. El tercer consejo, y no menos importante, es mantener la concentración en cada segundo de la inspección. ¿Por qué? Porque es una parte esencial de nuestra armada. Ya que gracias a la concentración vamos a poder encontrar ese algoritmo que es tan importante para poder armar la cruz en menos de un segundo o en un segundo. Algo importante que tienen que saber es de que la cruz y el primer par es parte importante de por qué los mejores despecubers del mundo hacen esos tiempos. Algo que deben de saber es que la cruz y el primer par son la parte más importante de una armada. Por ende, la inspección es también una de las partes más importantes porque la inspección da paso a que hagas una buena cruz o inspecciones del primer par. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que te hayan gustado estos consejos. Te estaré dejando dos videos por acá y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!